Yojairo, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos. Muy amable, gracias por atender a Viva las Noticias. ¿Qué vivirán hoy los caleños en el Cali Viejo? Pues mira, vamos a vivir una cronología de estos 60 años de fiesta. Una cronología que inicia con un homenaje, con nuestro... El bloque de homenajes, de reinas y homenajes, donde tenemos a Camilo Zamora, pues nuestra imagen de esta Feria 60. Y tenemos un homenaje al maestro Iván Barlaján Montoya. De igual manera, este hombre que interpretaba a Jojita Feijó y que pues este año ya no nos acompaña. Tenemos también un homenaje al rey de carnaval, al maestro Juan Homero Coral, nuestro rey Homero. Lo vamos a tener en este bloque de reinas y homenajes. Después vamos a hacer esta cronología, inicia la cronología desde la época del bombazo. Una cronología que inicia con un bloque que nos cuenta los inicios de la fiesta. Luego tenemos un segundo bloque muy bello que se mete en los años 70 y nos recuerda a los Juegos Panamericanos. Ahí vamos al son de los Panamericanos. Y tenemos aquí a la Cali Deportiva, ¿no? Por eso Cali es reconocida como la capital deportiva de América desde 1971 en sus Juegos Panamericanos. Después vamos a hacer un paneo por las manifestaciones culturales de la ciudad. Tú sabes que a Cali llegan de todas partes y todo el que llega a Cali se siente caleño. Luego vamos a tener un viaje por la gastronomía caleña aquí en Cali que todo lo comemos con la che, ¿no? El chontaduro, el cholado, el champús. Los vamos a ver aquí, una muestra de la gastronomía caleña con unas compasas maravillosas, súper animadas, súper bellas. Luego vamos a hacer un viaje por Cali, cuerpo de mujer. Aquí vamos a encontrar unas compasas de fantasía maravillosas que hablan de que en Cali las caleñas son como las flores y que ya a los inicios del nuevo siglo pues encontramos que la mujer tiene una presencia vital en el desarrollo de la ciudad. Luego vamos a finalizar con esta cronología con una Cali ciudad futuro donde vemos no solo nuestros hitos arquitectónicos sino también cómo la naturaleza hace parte de la ciudad y el llamado a cuidar a la misma. Por último vamos a tener una serie de sorpresas que vienen de otras partes de algunas representaciones de las colonias como es la colonia Opita que trae un sanjuanero maravilloso a los silleteros, a los originales de Antioquia y a los silleteros de Piendamó. Uno te da una sorpresa maravillosa con un tren de flores hermosísimo. También vamos a tener a la Policía Nacional que encierran con una carroza que hacen medioambiental que es sumamente hermosa. Bueno, y sorpresas, este año se viene el padre Hurtado Galvi y se viene José Pardo Llada con nuestros clásicos cabezones. Así que el desfile de tradición de esta Feria de Cali pues se viene con todo. ¿A qué hora se inicia hoy el desfile? El desfile inicia a las 4 de la tarde. Inicia a las 4 de la tarde en punto. ¿Cuántos artistas más o menos estarán recorriendo toda esa autopista, ese kilómetro y medio? Estamos hablando de más de 2.200 artistas. Calculamos que 2.400 artistas están en el desfile. Muy buenos días. Le habla Fabio Larraondo. Me encanta que ustedes hayan pensado en el homenaje a Iván Barlaján Montoya, un actor quien siempre representara a Jovita, la reina y las ilusiones. ¿Cómo se va a recordar hoy a Iván Barlaján quien lamentablemente falleciera en el transcurso del 2017? Sí, mira, lo vamos a recordar de la siguiente manera. Lo vamos a recordar así como él quería que lo recordáramos. Él dejó escrito casi que un testamento de cómo quería salir este año y por eso en un convenio maravilloso entre el Teatro La Concha y el Teatro Salamandra del Barco Ebrio, dos lugares donde él pasó muchos años de su vida y trabajó los últimos años. Claro, y recuerde que el Maestro Pombo era su mejor amigo. Sí, sí, claro, 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 claro que sí. Ahí vamos a hacer el Teatro La Concha, va a hacer una comparsa donde se representa lo último que él quería. Él quería hablar de Efraín y María y ese era su sueño. Él veía su partir cerca y dijo, no, yo quiero esto. Y el Teatro Salamandra del Barco Ebrio con la maestra Beatriz Monsalve y Diego Pombo pues han hecho también una carroza, la tradicional carroza donde se montaba el maestro Iván y en esta carroza le vamos a echaltar su imagen. Entonces, pues creo que nos vamos con todo, con este que ahora es patrimonio inmaterial y cultural de la ciudad, nuestro desfile de carnaval de Cali Viejo. Sí, fíjese que Iván Barlaján en un diálogo que se le hizo en Telepacífico que se llama, que se llama, ese programa se llamaba Conversan 2, allí lo entrevistaban y él hablaba mucho de su apego a Pombo, por ejemplo, pero también tuvo un paso por el Teatro Experimental de Cali y recordaba cosas como decir que Jovita la gente la creía loca, pero que era una especie de personera municipal porque protestaba por todo mundo. Sí, nuestro querido Iván fue un hombre representativo del Teatro Caleño. Él estuvo, sí, en el TEC, pero también estuvo en Bogotá, en la Candelaria, recibió muchos premios, es uno de los caleños más laureados a nivel nacional en términos de teatro. Y esta representación que hizo de Jovita siempre dignificó la imagen de ella y por eso este año los viajes de locura de Jovita aparecen de nuevo, pero con toda la dignidad del caso, así como Iván siempre quiso. Y la llegada de los cabezones de Pardollada y el padre Hurtado, ¿dónde los hicieron? Porque anteriormente se hacían por San Nicolás, ¿ahora dónde hacen los cabezones? Mira, los cabezones lo hacen, hay que entender que el desfile de carnaval de Cali Viejo tiene unas características, como tienen los distintos desfiles o carnavales en el país. Acá los cabezones son como un elemento característico de este desfile y todos los años los cabezones estarán... Hay varias organizaciones, este año el maestro Juan Homero Coral, que es nuestro rey de carnaval, es el que nos va a deleitar con estos hermosos cabezones, imágenes de José Pardollada, periodista caleño que fue tan querido y tan reconocido. De igual manera, el padre Hurtado Galvis, que cumplió una labor maravillosa para la recuperación de la ciudad después de la explosión del 7 de agosto del 56. Y como dice la canción, Cali se quita el polvo de las rodillas y echa para adelante. Así que, pero no faltan los cabezones que se sacan tradicionalmente. Estas comparsas, este año tenemos al maestro Daniel Andrés Roncancio con el afilador, que también trae cabezones. Tenemos a la... hay otra comparsa en Cali, la Odisea también construye cabezones. Bueno, ahí la Casa Naranja también tiene cabezones. Así que son muchas las organizaciones que tienen en su... a su haber cabezonas de nuestros personajes tradicionales de la ciudad. Si quiera... ¿Dónde está el cabezón, Guzmán? ¿Perdón? ¿El cabezón, Guzmán no está ahí? Todavía no. Pero algún día puede estar. Tú sabes que aquí las historias que se cuentan en Santiago de Cali recuerdan momentos y épocas de la ciudad y muy seguramente por ahí vaya a aparecer. Dejemos que esté un poquito más viejito y le hacemos un cabezón. Sí, con el paso del tiempo mucha gente va a estar allí. O yo, Valdemar, gente de ahora que está causando controversia, allí va a estar. Y también como un homenaje, ¿no? ¿Y no sale el llorón? Todavía no, pero le digo que próximamente... No, no, es que había un cabezón llorón, ¿no es cierto? La llorona. No, no, el llorón. Cuando los hacían ahí frente o los guardaban frente al hospital de San Juan de Dios, ¿lo recuerda? Te cuento que estoy escuchando tan lejos, estoy escuchando, no sé si será la lluvia, será que, pero no alcanzo a oír la pregunta, qué pena. ¿O no será el guayabo, que no lo deja oír? Ahí, no, el trabajo hemos estado, tú sabes, desde la noche anterior la gente empieza a llevar las carrozas. Estuvimos ahí, pues, en el intento de protegerlas de la lluvia, de mantenerlas lo mejor posible. Esperemos que se conserven todos estos materiales, todos estos elementos de cenotillería que la gente realiza de manera artesanal para que Cali pueda disfrutar en la tarde de una lluvia, pero de una lluvia de color, de alegría, de sabor. La gente está preparada, está con toda. La gente dice, mire, yo he hecho la relampague, nosotros hoy estamos con toda en este desfile porque es nuestro patrimonio y material y cultural de la ciudad. Ahora sí te escucho la pregunta que estoy oyendo bien. Bueno, no, no, ahora que mi abuela decía, San Antonio, quita el agua y pon el sol. Yo pienso que los caleños debemos hoy rezar toda la mañana para que no llueva en la tarde. Ah, sí, estamos. Mira, pero y si llueve, igual estamos nosotros. Que Cali sepa que el desfile de carnaval y sus comparseros están listos para la lluvia, para lo que se venga, para el sol, para la lluvia, para la gente, para la vida, porque el desfile de carnaval de Cali Viejo, siendo patrimonio, siempre va a estar ahí, tratando de transmitir alegría y demostrando que Cali es una ciudad que siempre está echando para adelante y que a pesar de las dificultades, ahí estamos, con la alegría, el color y el sabor. No, y recuerdo que se acuerda aquella vez que pasaron por la avenida Cesta y que había un concurso y llegaban por el CAN, que precisamente se lo ganó Iván Barlaján y el barco ebrio a la mejor comparsa, lo hicieron bajo la lluvia y se hizo el festival de carnaval de Cali Viejo. Porque hacen parte de Cali, pase lo que pase, siempre han estado. Sí, 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 no, y tuvimos estos desfiles cuando eran por allá que venían desde el norte, eran desfiles mucho más largos que los que tenemos ahora. Recuerdo también un muchacho que se fue en zancos, pero no zancos. Tú sabes que los zancos son de aluminio o son de madera y este hombre se ha hecho unos zancos de hierro que pesaban, mejor dicho, más que la conciencia de algunos. Y mira, cuando llegó, pues yo no sé cómo llegó, pero él era una sonrisa en la cara, pero los pies no los podía mover, encalambrado totalmente. No hay muchas anécdotas en el desfile y con las comparsas. Siempre hay muchos recuerdos, muchos recuerdos. Dragones, un dragón, mira, lo hicieron, se demoraron como cinco meses en hacer el bendito dragón y cuando inició el desfile, un muchacho se iba a caer como de unos zancos y se cogió de la cara del dragón y hasta ahí llegó el dragón que tenía seis meses de construcción. No, 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 no. Hemos tenido que superar muchas dificultades, pero así somos, así somos los caleños. Nosotros lo que queremos es que la comunidad caleña entienda todo el esfuerzo que hay y que acompañe masivamente el desfile porque hay mucho detrás de él. Mire, hay un trabajo de organizaciones sociales que intervienen en la ciudad de distintas formas y hacen progresar a la ciudad en sus comunidades. Atienden niños, jóvenes, adultos. Y estos comparseros son los que salen el 28 de diciembre a gozarse su día de carnaval. Déjeme hacer dos anotaciones, Aldemar. La primera, el día que descabezaron el dragón, eso fue frente al Teatro Calima. Igualmente, los quiero felicitar por rescatar y darle la oportunidad a Daniel Roncancio. Ha luchado con su teatro callejero toda la vida al punto de que un gobierno municipal le hizo un lanzamiento. Imagínense ustedes cuando ellos tenían su sede por ahí, por la Universidad del Valle, ahí en San Fernando, por ahí tenían su sede y les hicieron un lanzamiento. Y ellos siguieron. Y ahí lo veo que está presente de nuevo hoy en el carnaval. Y eso está bien, que rescaten a la gente que viene trabajando con el teatro popular. Claro, el maestro Daniel Andrés Roncancio y su casa teca, un hombre que le ha aportado mucho al desfile, fue director durante algunos años de este maravilloso desfile y hace parte de los que han ayudado a construir este patrimonio. Por supuesto que sí, maestro está un poquito alejado de la comparsa, pero este año vuelve y vuelve con todo, vuelve con mucha alegría y eso es muy grato para la ciudad y para los comparseros, porque eso es un sector que le aporta mucho al desarrollo de la ciudad. Oiga, en este desfile de carnaval de Caliviejo es como la cajita de arroz chino. Alcanza para todo el mundo. Así es, así es. Y todo mundo quiere estar. Mire, aquí está la gente del barrio, aquí está la representación de las comunas, están los actores, están los músicos, están los artistas plásticos, están los de la danza, es el desfile que está la familia, porque es el desfile de la familia. Estamos todos, o sea, la ciudad representada y el arte representado en todos, en todos, en todas sus manifestaciones. ¿Sabe cuál es si echar a malos y llueve? Esa comparsa tradicional de caníbales, porque ellos se pintan extremadamente de negro y podrían desmancharse en medio de la lluvia. Sí, sí, tenemos a la maestra, la maestra Aurelia Carvajal, de herencia africana, quienes tienen los negros pintados de negro siempre, hace parte como de estas comparsas tradicionales, pues este año se nos viene con una sorpresa, ella como que sabía que iba a llover y los va a maquillar de otra manera. Vamos a esperarlos. Bueno, pues señor Perdomo, director artístico del Carnaval de Caliviejo, que no muera esta tradición, que la feria se convierta en un verdadero carnaval, éxitos y que San Antonio quite el agua y ponga el sol. Exactamente. Nuestro abrazo naranja para más días de colores. Esperamos a Cali y a todos que se disfruten este día de carnaval, este día de feria y que para adelante, porque para atrás no podemos. Cali es Cali y lo demás es loma. Y lo demás se inunda. Muchas gracias. Feliz día, señor Perdomo. Muchas gracias. Cali es alegre, Cali es folclórica, Cali es festiva, Cali es rumba.